La vida de salvación que regala Jesús es una invitación a ser parte de una historia de amor que se entreteje con nuestras historias. Son palabras del pontífice durante la vigilia que celebró con jóvenes en Panamá, la noche antes de la clausura de la Jornada Mundial de la Juventud. Lo que han vivido allí miles de jóvenes es difícil de explicar, pero se aprecia en los rostros de estos voluntarios de la UCAM que acaban de llegar desde el otro lado del Atlántico. Todos expresan su agradecimiento y señalan que nunca habían vivido una experiencia similar. Es una experiencia única, donde realmente he podido tener un auténtico encuentro con Dios. Creo que todos los que hemos ido para allá hemos tenido nuestros momentos. Sin duda el viaje ha merecido la pena solo por esos pequeños momentos de sufrimiento donde hemos podido experimentar que Dios nos ha levantado y con una familia que nos ha acogido allí. Ha sido algo espectacular, hemos podido presenciar la gratuidad de las personas allí de Panamá. Llegan cargados de ilusión y de ganas. No hay más que verlos. Para Juan Francisco ha sido su primera JMJ. Nos cuenta que la experiencia personal es muy intensa y que ha cambiado el rumbo de su vida. Dice que se ha acercado más al catolicismo. La verdad es que traigo el corazón muy abierto y sobre todo he entregado mucho más a la iglesia que lo tenía antes. Ha sido un encuentro total con Cristo, con Dios y sobre todo el haber podido ver toda la multitud de jóvenes del mundo que se reúnen para una misma causa. La verdad es que ha habido momentos de mucha tensión, pero tensión buena para mí. Para ellos es complicado destacar un momento en especial de este viaje. Y quizás por eso todos tienen claro que no faltarán a las siguientes jornadas, que se celebrarán en Portugal.